Bienvenidos a la Universidad Católica Boliviana San Pablo C. de La Paz, una institución con 57 años de trayectoria caracterizada por su excelencia académica y formación integral. La Universidad Católica Boliviana ofrece una experiencia educativa donde los valores humanos y la ética profesional son sus constantes. Con una trayectoria sobresaliente, por su calidad académica y espíritu de innovación, se destaca como un referente educativo nacional e internacional. Comprometida con la formación de líderes con valores, profesionales competentes y agentes de cambio al servicio de la comunidad, se complace en anunciar la apertura de una nueva carrera que marcará un hito en su oferta académica. Medicina. Esta carrera se caracterizará por su enfoque práctico, docentes altamente calificados y una infraestructura moderna que brindará a sus estudiantes las herramientas necesarias para destacar en el campo de la salud con ética y responsabilidad social. Si quieres ser parte de una comunidad con historia, trayectoria y convicciones, en la Universidad Católica Boliviana tienes tu lugar. Universidad Católica Boliviana. Valores que impulsan tu potencial.